Atención amigos, noticia de último minuto, se da movimientos en la plantilla del Barcelona, en la institución Torera. Comunicado especial, Barcelona presenta la siguiente noticia. Barcelona Sporting Club comunica que la institución y Jorge Célico han concretado de mutuo acuerdo la finalización de la relación laboral junto con la de su cuerpo técnico. Como club agradecemos el trabajo desarrollado durante estos meses del presente año del profesor Célico junto a su grupo de trabajo, donde destaca el haber ganado la primera etapa de la Liga Pro y la consecuente clasificación a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2023. Le deseamos la mejor de las suertes en sus próximos desafíos deportivos. Departamento de Comunicación Barcelona Sporting Club. La escuadra de Barcelona, luego de haber clasificado a la final de la Liga Pro, habiendo ganado la primera etapa, se vino una serie de resultados que no encuentran rumbo. Resultados pobres y funestos, con un nivel futbolístico muy bajo, sin protagonismo, sin ideas, a pesar del rico plantel que posee para lo que es un equipo que gestiona en el requerimiento del fútbol ecuatoriano. Gualaseo fue la gota que derramó el vaso y lo que se rumoraba se oficializó hoy. Cérico habría presentado su dimisión del cargo y en mutuo acuerdo con la dirigencia, el director técnico argentino queda fuera del equipo ídolo del Ecuador. Se rumora que Fabián Bustos volvería a tomar el timonel en el club más grande del Ecuador, ya que después de su salida del Santos de Brasil está libre y podría ser el reemplazo del maestro Jorge Cérico, quien dejó las formativas de la Tricolor para hacerse cargo del club torero. Así termina un episodio más de esta novela que es Barcelona, el club más popular del Ecuador, donde cualquier movimiento genera noticia y expectativa a nivel nacional. De esta manera hemos dado a conocer, amigos, la salida del técnico de Barcelona, Jorge Cérico, que hasta el día de ayer, luego de la derrota en Azogues, renuncia al plantel amarillo y la dirigencia da la aceptación del mismo, quedando de esta manera el equipo amarillo sin director técnico a la espera de quien sea su reemplazo. Hasta siempre, amigos, nos estaremos viendo en una próxima con cualquier novedad del fútbol ecuatoriano. ¡Chao!